El Pueblo de las Piedras El Pueblo de las Piedras Yo no quiero recibir un email De parte del Mayimbe de Juan Luis Guerra Diciendo cese y desista De utilizar Mi música en su Dichoso podcast Así que a menos Hay una solución, cómprate una tambora Tú te grabas allá Tocando tambora Y eso es original, eso es José Otero Music No me tientes Oye, pero vamos al mambo Pero espérate Antes de ir al mambo Vamos a dar el estatus ¿Cómo estás? Estamos corriendo Estamos mejorando Gracias a Dios Ya estoy Eso sí, me pusieron esta semana Yo estoy haciendo push-up pero modificado Así es O sea Con las manos para arriba Acostado pero con las manos para arriba En vez del push-up normal Pues con la jodilla Y el terapista pues me dijo Vamos a ver si puedes hacer uno normal Y ahí Por poco me como el piso Explota el check engine Entonces ahí me di cuenta Que todavía mi brazo no está bien Pero es parte del Parte del negocio De lo que me pasó en el cuello Pero eso es poco a poco Pero estoy corriendo Ya está Estamos aumentando millas Este Esperamos a ver si mañana Si es posible Llegar a las 10 millitas Para ir mejorando El número de millas Que podemos hacer Y ir mejorando Este El dietista pues Me puso una dieta Y ahora veo todo como Hamburger Papitas fritas Y estoy sufriendo Bueno pues es parte de Y es parte para Verdad A largar la vida 1600 calorías Duelen Duelen ¿Le pusieron 600 calorías nada más? 1600 Ah 1600 calorías Ah ok Un poco de espagueti Estoy aprendiendo Estoy aprendiendo ahora Que la peloton Hacerla Lo que los ciclistas hacen Déjame decirte Es duro Bueno Imagínate Y ahora ahí mano Sudo como lechón suelto Por las planicias De San Lorenzo Está triste Está triste Y tú tienes que estar Más preparado que yo Porque A ti se te ocurrió Incribirte En más carreras Antes En Ohio Así que Va a ser un honor Por lo menos Recoger la camisa Y tú decirle Sir I'm very grateful For the opportunity I'm here from Puerto Rico This is my partner Corriendo Sobre 50 Podcast I'm not running this thing Today See you on Saturday Así es Se va Vamos a disfrutar Hoy Hoy En Corriendo Sobre 50 Tenemos una invitada especial Ella es Siempre ha estado ligada Al deporte En Puerto Rico Específicamente En el área De los Masters Tú sabes que nosotros Siempre Pues hemos tenido Ahí está la perra Ahí está Lulu Lulu hizo su entrada Esa perra no hace nada más Que ven la luz roja De aprender de grabar Y ella se activa Pues volviendo otra vez Nuestra invitada Siempre ha estado relacionada Con el deporte Especialmente En el área De los Masters Y como todos saben Corriendo Sobre 50 Siempre ha estado pendiente Del área De las competencias De los Masters Hemos tenido A nuestro amigo Escalera Que es medallista De oro A nivel mundial Y siempre hemos dado Promoción Hicimos un video Hace unos años atrás Cuando ellos tuvieron Un fogueo en Bayamón Lamentablemente No había nuestra invitada Estuvimos en ese Back and forth De comunicación Para cuando ese video Pero yo Por alguna razón Ella no estaba allí Pero hoy la tenemos Hoy con nosotros En vivo Desde su hogar La señora Neida Morales Saludos Neida Bienvenida Corriendo Sobre 50 Saludos Saludos Gracias Lo que pasa es que Ella lleva la orquesta Ella es la que Lleva el combo Completo de los Masters Eso es el problema Que Sí Yo Espérate que no me oigo ¿Verdad? Gracias Gracias por la oportunidad Yo soy la que digo Esto Y entonces pues Ellos me siguen ¿Verdad? Y el que no siga Pues Pues nosotros Seguimos Ok Eso Eso Lo podemos Interpretar De muchas maneras Pero vamos a decir Que eres la líder Del grupo Del grupo Eso es así Sí Me han dicho Que es que yo hablo duro Me dicen uno Pero eso ha sido Por años O sea No tiene nada que ver Este es mi metal de voz Y otros me dicen Que es que yo hablo mucho Y así Pero yo También me importa Yo sigo para adelante Y pues gracias a Dios Se logran las cosas Si es que se logran las cosas Ya tú sabes Sacando finamente el látigo Y latigando Y empujando Neida Cuéntanos Cuéntanos Cómo tú Llegas a A la Puerto Rico Master Association Pues mira Yo ni Ni atleta soy Porque yo Yo me dedico a otras cosas Pero mi compañero Valentín Que es marquista El gran Vale Él es master Desde hace muchos años Y nada Pues un día Íbamos para El mundial De En el 2015 Yo iba Con él a los jogueos Pero yo me sentaba Ahí en un banque Está en las gradas Y aplaudía Tomaba fotos Pero Pero en el 2015 Íbamos para el mundial Era mi primera experiencia Con un mundial A Lyon Francia Y entonces pues yo le dije A él Ay yo voy a estar ahora Más en vuelta Para conocer al grupo Bien Y Y nada Hasta el día de hoy Me metí Y decían ¿Quién puede hacer? Y yo Dale que yo lo hago ¿Quién puede llamar? Yo llamo ¿Quién puede? Yo llevo Yo traigo Y nada Empecé a ayudar Como A la junta Como vocal Y en el 2000 Ah Fui electa Soy representante Del Caribe En la región Que es Norte Y Centroamérica Y el Caribe Yo soy la representante Del Caribe Igual Porque dijeron ¿Quién quiere ir a una reunión? Yo Ay yo voy a la reunión Y en la reunión ¿Quién del Caribe Puede ser representante? Ah pues también Yo dale Yo me brego Y yo hablo español Y hasta el día de hoy Entonces en 2020 Hubo asamblea Y nada Y tuvimos unos cambios En la junta Y ahí Entre la presidenta Hasta el día de hoy Estoy ahí Oye Neida Y Estas delegaciones Que estás llevando A nivel mundial De más o menos No me tienes que dar Un número específico Pero ¿De cuánta gente Estamos hablando Que van A estas competencias? ¿Cuál es la delegación? Este año Acuérdate que venimos Todo cambió La vida cambió Con la pandemia Nosotros antes Llevábamos unas delegaciones De 50 y 60 atletas Más acompañantes Y A esta Solo fuimos Íbamos 20 atletas Solo pudieron ir Finalmente 16 Porque a último momento Pues cuatro de ellos Por X y Y Lo pudieron O sea que éramos una delegación Mucho más pequeña Eh En general eso se dio Porque el mundial anterior Por ejemplo Que fue en Málaga En 2018 Se metieron 8000 atletas Tú tenías Este Eliminatorias Que eran a las 10 de la noche De tanta gente Y en este La inscripción Fueron cuatro mil y pico O sea que estamos hablando De casi la mitad Solamente Pues porque Todavía estamos Al país Que todavía Aparte que era un viaje Largo Y claro Pero todavía Todavía está lo de la pandemia Todavía hay quien no está full Tú sabes Entrenando full Y pues Pues en esta ocasión Fuimos un grupo pequeño Porque 16 en realidad Más acompañados Éramos 21 22 Sí La logística siempre Es difícil Para este tipo de eventos Porque primero que nada Son Muchas veces Son en Europa No sé cuántas veces Se produzcan acá En el En América Este Y pues Hay unos costos Cada atleta Me imagino que tiene que Sobrellevar Algunos de esos De esos costos Ellos mismos Es una logística Bastante fuerte Pero Me imagino Que tú siempre estás También en la En la de buscar Nuevos Que ha llegado Al deporte Máster Que se lleguen A hacer El deporte Y tienen la oportunidad De participar En un mundial Que a lo mejor No lo pudieron hacer Como jóvenes Y ahora En la etapa Adulta Pues Tienen la Tienen la oportunidad Y pueden llegar A este nivel Y están compitiendo Con unos Unos monstruos Porque Nosotros vemos Los tiempos Y Tú vas a un mundial Tú vas a un mundial Y Se encuentra Cantidad De atletas Que fueron olímpicos Y atletas Que fueron mundialistas Este año La delegación Se lo dice Teníamos unos cuantos Nuevos Nuevos De paquetes Que se acababan De hacer socios Este año Y fue maravilloso Porque Uno de los ejemplos Tenemos a Iván Orquí 77 años Llevaba 30 años Sin hacer Nada de deporte O sea Que sería bueno Que hablaran Un día con él Hablaran Un día con él Y es un tipo Que tiene De hablar Y de anécdota Cuando Tuví El pago Charnio Su cuota El cual Fogueo Claro No lo conocemos No sabíamos Quién era él Y cuando Tuvimos En junio El campeonato Nacional Cuando Él llega Y ganó Bueno Picorelli No sé si han oído Hablar de Wilfredo Picorelli 77 años También son De la categoría Porque por eso Dijimos Estos dos monstruos En la misma Categoría En el Campeonato Nacional Picorelli Ganó Los 100 metros Pero en los 200 Los ganó Iván De hecho Vale Mi compañero Es uno Que me dice ¿Quién es ese número? Y yo ¡Ese es Iván! ¡Ese es el nuevo! Y allá En Finlandia Él llegó A final A finales Porque Se supone Que hacen Eliminatoria Felicinal Y ya final Y Hugo Si no hay muchos Atletas Abrican uno De los pasos Y a veces Hacen Eliminatoria Y final Tú sabes Si es un grupo Pequeño No hay tantos Pues no hay que estar Haciendo tantas Eliminatorias Y pues Brincan directo Al final A la A la final Pues en el caso De ellos Ellos hicieron El y Picorelli Hicieron Eliminatoria Felicinal Y luego Llegaron A la final ¿Los dos? Dos individuos De 77 años Que están los dos Como un poco En los cien Picorelli No pudo quedar Se tuvo que regresar Pero Iván Llegó también A final En los doscientos Buena actuación El decía No porque Corro por la mañana Y vuelvo y corro por la noche Y yo le decía ¿Qué hace pensar Que tú vas a llegar A la final? Pues porque sí Porque yo voy a llegar A la final Ah ok Perfecto A ver si me gustan Lo que tú digas Qué bueno Eso es tremendo Sí no Brutal Brutal Y aparte Es un ser humano Pero tremendo Y en marcha Tuvimos a Jerry Que Jerry Su atleta Y ese nuevo También de paquetes Este año Maldonado Que es de Barranquita Nuevo de paquetes En el grupo Teníamos Yo diría Mi tinita Había una mitad De gente Con experiencia Que ya habían Ido a mundiales Y entonces Habían otros Que nunca habían Ido a un mundial Estaba Juanchi Que llegó a la final También Tienen los 800 metros Él es de Canóvan A 35 años Ese jovencito Y entonces Él era el chiquito Del grupo En la final Y él decía Que me dieron Tanto codazo Este Y la verdad Que fue Bien interesante No son fáciles Ni a esa edad Son fáciles Imagínate Hay una foto Que te la voy a enviar Que porque había Pues en la pista Alrededor de la pista Había gente Tomando fotos Los fotógrafos Y hay una foto Que él está así Como esquivando Y yo dije Nena Ahí tú estabas Escribando un codazo Y me dieron Un codazo Porque él era El más bajito Del grupo Imagínate Unos tipos De 6 pies Y él El más bajito Sí Nórdico Los nórdicos Al final Neida Neida Explícame Explícanos un momentito Para que la gente Que nos escucha Caiga en tiempo La Puerto Rico Master Association Es una organización Que existe en Puerto Rico Desde hace cuánto Nosotros estamos Oficialmente Inscritos Y todo Desde el 78 Tenemos ya Más de 40 años Localmente Respondemos A la federación Directamente Un poco más Indirecto A Recreación Y Deporte Al Comité Olímpico Más Internacionalmente Pertenecemos A la World Masters Que la World Masters Deriva De la World Athletic Pero nosotros Indirectamente También De hecho Este año Hubo Un Campeonato De marcha Donde fueron Jóvenes Fue esta nena Raquel Y fue la primera Vez que permitieron Masters Participar En su Categoria Parte Pero Pertenecemos Indirectamente También A la World Athletic Ok Y entonces Por lo que Lo que también Queremos entender Es La Puerto Rico Master Association Para poder Ingresar Una persona Que le interese Competir A nivel Master Cuáles son Los rangos De edad Que tiene que Hacer Cómo Llega Donde Ustedes Porque Te digo Porque Justo antes De ese Mundial Nosotros Recibimos Un mensaje De Annabelle Broadbent Que es parte También De De La Puerto Rico Master Association Y Nos escribió Y dice Mira Necesitamos Mujeres De tal edad De tal edad Porque necesitamos Llevarla para Finlandia Un saludo Un saludo A Annabelle Y entonces Pues empezamos Acá en el podcast Y si yo hice un video Mire Si usted está Dentro de la edad De tal y tal Pues para que vaya Para allá Cómo 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 una persona Puede ingresar A la A la asociación Pues mira Aquí ingresan Mayormente Por referido A lo mejor Por ejemplo Hoy Alguien ve Ahora yo te voy a decir Dónde estamos En las redes Y a lo mejor Alguien dice Ah mira Que es chévere Voy Y escribe O te llaman a ti Mira la que entrevistaste Cómo me comunico O sea Es más por referido Ok Eh Mayormente Yo me imagino Pues porque Nosotros nos nutrimos Muchos De atletas Que fueron Atletas de la LAI Por ejemplo Ahora mismo Los marxistas Todos fueron Atletas de la LAI Que nosotros estamos Yo estoy bailando En un solo pie De las medallas Que trajimos De marcha Este Y todos fueron Atletas de la LAI Y por referido Tú sabes Se siguieron Hablando Unos y otros Entonces pues Nosotros Tienes que tener Eh Las edades Local Nacionalmente Es mínimo 25 años Regional Mínimo 30 Y mundial Mínimo 35 Entonces Las categorías Cuando tú vas A participar Las categorías Son de 5 en 5 Eh 25 a 29 30 a 34 Etcétera Cuando tú vas A Por ejemplo Un relevo Que tienes En un evento Varios atletas En un grupo O hubo El caso Ahora En la marcha Que Le dan Una oportunidad En el 10 De correr De marchar Por equipo Entonces Se juntan Los tiempos De las 3 personas Y de eso Ganamos oro En nuestro equipo Pues ahí Tienen que bajar A la categoría Más joven Que haya Por ejemplo En el equipo De marcha Pues eran Dos de 45 años Y uno de 50 Pues se bajó Solamente Una categoría Y se marcharon Como de 45 Se registran Con su edad Pero tienen que Marchar Bajo la edad Menor Y lo curioso En un relevo 4x400 Que ese fue El último día Nuestra Última medalla De la competencia Corrieron Un 4x400 En 45 años Pero teníamos ahí Uno de 45 Uno de 50 Uno de 60 Y uno de 60 O sea Que el de 70 Bajo Cuando yo le digo Pero es que tú Estás bajando Cinco categorías A mí no me importa Yo bajo No olvídate Vamos a correr Y vamos a ganar Esta medalla Ok Y le ganaron A ganar la medalla Y así fue Trajero un bronce En 4x400 Qué bien Qué bueno Felicidades Y el tipo Tiene 74 Y el tipo Le da algo de menos Si no No Porque La edad Esa es una De las frases Que repetimos Mucho La edad Es un número O sea La edad Es un número Porque cuando Tú ves Por ejemplo A este tipo Picorelli Tiene 77 Años Y el tipo Está Duro Duro Buena genética Esa es buena genética Que tiene el hombre Oye Neda Un datito Para los que nos escuchan Mucho entrenamiento Dime Perdona Pregunta Oye Que no Físicamente No tienen que estar En Puerto Rico Pueden vivir acá En la diáspora Y se comunican Contigo Hacen la conexión Y pueden pertenecer A hacer sus tiempos Hacer su entrenamiento Acá Y Y tener la comunicación Con la Con ustedes Y De hecho Ahora mismo Tuvimos Vino Kevin Kevin Tomasini Tiene 35 años Y vive en Singapur El tipo es Este Quiropráctico Y vino En Singapur Y fue despedido Por una de acá Me dijo Mira Kevin vive en Singapur Y él corre Y corrió 5200 Y entonces Tenemos Estados Unidos Ahora mismo Fueron Estalir En la Florida Tenemos en Nueva York Ayer Y Harry vive en Nueva York Teníamos como 5 De la De la diáspora Es una Una posibilidad Que tenemos Tú sabes Hay gente Que se fueron Y Y les gusta Mantener ese Lazo Tú sabes Con Puerto Rico La emoción De ponerse La camisa De Puerto Rico Mira Ahí estamos Nosotros Los máster Es orgullo Es algo Que Que cualquiera ¿Quién pasa Algo así? Nadie Es un orgullo Que debe Sentirse Algo Diferente Algo Bien grande Poder Poder Vestirlo Ahora mismo Porque En los Juegos Mundiales En el Campeonato Mundial Hay hasta Una ceremonia De apertura Donde Decidan Los grupos Y todo Y hacemos El juramento Del atleta Etcétera Bueno Pues los que Habíamos designado Abanderado Uno no pudo Ir a último momento Escalera Tuve una situación Eso lo sufrimos Y lo lloramos Y lo deprimimos Porque fue A último momento Que no pudo Y esa fue una medalla Y esa era una medalla segura El Dios El De hecho Los primeros días Me decía Es que no tengo ganas Ni de hablar No tengo ganas Ni de escribir Ya por fin Los últimos días Por lo menos Nos comunicábamos Aunque fuera Por Whatsapp Él miró Los resultados De su categoría En sus eventos Y él dice Yo hubiera traído Medallas O sea Por los resultados Que él logra Pero nada No se pudo Anyway En la inauguración La otra bandera Era Mona Lisa Rivera Que es de Aguada De 50 años Y corre Llegó a final En los 100 Y ya en los 200 No pudo Se lastimó Y este Mona Lisa No pudo ir Porque corría Al otro día Bueno pues Quien lleva la bandera Picorelli Que es otro Que ha ganado Medallas Este Mundiales Pues Picorelli Tampoco pudo ir Picorelli llegó ese día Y pues ¿A quién le doy la bandera? Y le dije A A Iván Ortiz El que les dije De 77 años Que llegó a final Y le dije Toma Cogé la bandera De Puerto Rico Y a Melvin Que es el marxista Que ganó medalla En el mundial De marcha En marzo Pues le digo Y tú coges El cartelón Con el nombre De Puerto Rico Y ya Y tú sabes Que Iván Era su primera Experiencia Como master Así Internacional Y él me decía Del orgullo Y de la emoción Pues yo le di La bandera Digo Yo respeto La bandera Y yo sé Que es la importancia Pero entonces Fue como que Aquí Toma Iván Cogé la bandera Y decida Tú con la bandera Y él me decía De la emoción Tan grande De él cargar La bandera De Puerto Rico Y yo decía Contra Fíjate Es verdad Es verdad Tú sabes Emocionante Y todo el mundo Retratándonos Todos con la bandera Y nada Aquí estamos Tú sabes Otero Yo creo que Tú estás Ok Ahora estás bien Di algo Otero Yo creo que No es que Estaba mute Porque La misifú Aquí Este No No coopera Y ya tú sabes Ok Neida Otra pregunta Estaba escuchando Estaba escuchando Porque el relato De Neida Es un relato De Tú sabes Que Un atleta Un ciudadano Cualquiera Y más nosotros Puerto Riqueños Que sentimos Ese Nosotros somos Americanos Hasta que Nos Nos dan play A la borrinqueña Y pues ya Ahí Ahí Te sale El orgullo Patrio Sí El orgullo Patrio Es más Tú sabes Que tú vas A un maratón De estos Chicagos Nueva York No sé qué Todos los Puerto Ricanos Llevan el Puerto Rico En el pecho O sea Y gorras Con Puerto Rico Y ahora que se ponen Los 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 Armour Con la La bandera Y todo el mundo Va con la bandera De Puerto Rico Para que me griten Puerto Rico Y la ruta Tú sabes No sé Es muy grande La bandera Es muy grande Es muy grande Es muy grande Es muy grande Neida Una pregunta también Este Ustedes Hacen parte De De las diferentes Organizaciones Olímpicas Y mundiales Y eso Eh ¿Por qué todavía Los atletas Que pertenecen A la asociación Tienen que buscar Sus propios fondos Para Poder Este Entonces Representar La isla Porque por ejemplo Cuando entrenamos Cuando entrevistamos Entrenamos En nuestra vida Vamos a entrenarlo Este A escalera Pues una de las cosas En aquella época Pues ya Por lo menos Ya ha conseguido Sus auspiciadores Pero una de las cosas Que nos contaba Era que era bien difícil Para él Conseguir gente Que va a ayudar Para poder los viajes Y estamos hablando De un atleta Que eso es una Medalla segura El IT Correcto El IT Este Ustedes No reciben Algún fondo Del gobierno Este O O alguna Empresa privada Los adoptan De cierta manera Esto es a pulmón Bueno Nosotros Recibimos Unas ayudas Pero es de Cualquier Si puedes Recibir Cualquier Organización Sin fines De lucro Que llena Lo de los fondos Legislativos Y con esto Nos bandeamos Nos bandeamos Yo los rindo Ya tú sabes Los rendimos Y esto es para Esto es para Lo otro Pero para Los atletas Como tal Pues no Nos recibimos Ayuda Estamos En mejor Comunicación Con la federación Que lo que estábamos Hace Dos años O más Y estamos Ahí a ver Si por fin Conseguimos Unos uniformes Porque hasta eso Tenemos que Costear Los uniformes Wow Entonces pues Nada Lo que Si es Hemos enviado Propuestas A compañías No han sido Porque eso también Es que hay que Dedicarle Pues un full time Tú sabes Exacto A tirarse a la calle A darle Que tarde Y nosotros Pues Hay algunos jubilados Pero La gran mayoría Trabajamos O sea Que Es En nuestro tiempo Libre Es fuerte Entre comillas Y Pero nada Siempre Positivo No Claro 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 Espérate que no se me olvide Es que es bien importante El campeonato nacional Nos auspicio El El Municipio De toda baja De tomar Que Es otra cosa Felicidades Tremendo El El Pro atleta Pro atletismo Pro deporte Y Pues Gracias a Dios Para no tocar Tanto Siempre Tocamos Nuestros fondos Pero Pues gracias a Dios Por las ayudas Que nos dio Más Más el apoyo De Alguien allí Con el micrófono De las carpas De las mesas O sea Todo Todo La verdad que Oye Hacía tiempo Que nos veía Una Una mano así Oye Neida Y Una pregunta Y no Con Con Cuestión de Buscar Polémica Y nada De esto ¿Cómo nosotros Comparamos a otros Países de Europa Y Y otros países En cuestión de Apoyar ese Al Al A los Máster A continuar Haciendo deporte A seguir Mejorando ¿Cómo nosotros Comparamos en ese En ese sentido ¿Cómo tú ves Cuando tú hablas Con las otras delegaciones Que yo me imagino Que sí lo hace Y Claro Uno pregunta Oye ¿Por qué es un informe Tan bonito? Y porque todos Quieren el mismo Uniforme Y En ese Aspecto Cuando tú Hablas con otros Países Ahí somos Bien Estamos bien Atrás Bien atrás Sí Ok Porque Claro Por ejemplo Estados Unidos Tiene un Auspiciador No sé No sé Si es Nike Y ellos Van blindados De uniforme Tú sabes Los otros Súper brutales Equipo Equipo para ellos Tenis Nosotros buscamos Sí 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 Todos O sea Ellos van Blindados Nosotros buscamos Yo creo que esto Ya estaba la pandemia Nos llegamos a comunicar Con New Balance New Balance Yo sé que hicimos Dos approach A New Balance Y a No me acuerdo Cuál más Las descartamos Porque Porque Ellos te piden Dinero O sea Ellos te piden Sí Que en realidad Lo que te voy a dar Es unos descuentos ¿Sabes? Fue lo que nos ofrecieron Y entonces Yo dije No Porque yo no me puedo Comprometer Y te tienes que Comprometer A que van a Comprarnos Tanto Entonces De ahí Pues les damos Un descuento Ese era un deal Que lo estudiamos Y fue como que No Porque Para empezar Aquí casi Todo el mundo Ya tiene Sus uniformes Digo Hay quien le ha dado Paleta Pero Es el que usa La club de la federación La camisa roja Sí Sí Bueno Gente que nos escucha Rojo La gente que nos escucha Si hay un Un auspiciador Que quiera Unirse A una cosa Que va a estar A nivel mundial Como Como lo hicimos Con Como lo hicimos Cuando Escalera Y Escalera Después del episodio De nosotros El mismo nos dijo Que le cayeron Buenos auspiciadores Este Nosotros tenemos Aparte de Que te digo Lo máximo sería Que nos pagaran No a todo el mundo Pero por ejemplo Ponle a un Medallista Mundial Que ya es Comprobado Como Escalera Picorelli Monalisa Te digo Del grupito Que fueron Ahora Pues mira A lo mejor Una compañía Que diga Toma Aquí está Cuánto necesitas Y si tienen Que ponerle El logo De ellos En uniforme Ustedes lo ponen Correcto Pero Nosotros tenemos Si tenemos Unas cartas De auspicio Que La gente A veces Las modifica Un poco Que especifica Que eventos Hace El atleta Y esto y lo otro Y pues Cada uno Lleva Uno a veces Le da list Tú sabes Le dice Mira Llámate a fulano En tal compañía Tú sabes A mí le dieron O a Mengano Le dieron Ves y pide También Y hay quien sí Quien consigue Pagarse los viajes Completos Yo Mi experiencia Yo mi experiencia Y yo no soy Un atleta Que Ni remotamente Me acerco A los que Representan A Puerto Rico Con la asociación De máster Pero Una persona Mucho tiempo Me dijo Mira El que toca Puerta Y pregunta Consigue Y yo gracias a Dios Siempre he contado Con el apoyo De varios auspiciadores Entre ellos Nuestro amigo Javier Solís En Orbeez Pero Este Es triste ¿Verdad? Es lamentable A nosotros Pues nos están Escuchando Algunas marcas Por ahí Que De ciertos productos No vamos a decir Nada todavía Pero Que se nos han acercado Y Y sabemos Y sabemos Que escuchan El podcast Y sabemos Que son Marcas Que tienen Que tienen ¿Verdad? Tienen poder Así que Este Nosotros Le pedimos Encarecidamente A los que nos Escuchan A los que tienen Compañía No necesariamente Tienen que ser Marcas de Grandísimas Grandes Yo Yo sé Hay compañías Medianas Intermedias Que ofrecen Compañías De servicios Yo trabajo En la industria Farmacéutica Y sé que hay Muchas compañías Que ofrecen Servicio En Puerto Rico A estas compañías También Y que Creo Creo Que tienen El poder ¿Verdad? Económico De auspiciar Una cantidad De uniformes Como 20 30 40 uniformes Nosotros tenemos Compañías En Puerto Rico Que se dedican A eso Este No vamos a mencionar Nombres Pero Pero son famosas Dentro de los corredores Que se dedican A hacer Este Uniformes Cuando quieran auspiciarnos Pues nosotros Nos mencionamos Este Oye Estamos Pero vamos Vamos a ser más sencillos En vez de tú Como compañía pequeña Compañía mediana Darle a Hacienda 5 mil dólares Para que se lo Fututeen Nuestros amigos Que tú sabes Que se lo fututeen Mejor inviértalo En En una institución Como es Los máster Eh Da su apoyo Eh Lo deduce De su planilla Corporativa Que como Tiene que deducir Y le saca Y tiene un doble Y da un servicio Directo A la comunidad Y tú sabes Sobre todo eso Y tú sabes Que PR Public Relations Es eso Que tú Que tú Que tú Que tú Que tú Que tú Nosotros somos Nosotros somos Una corporación Sin fines De lucro Le damos La evidencia Y la persona Deduce eso De su planilla 100% Que por ejemplo Ahora Cuando íbamos Para Finlandia Como sabíamos Que íbamos a tener Unos días Unos días De frío Consideramos Pues Contra Si consiguieramos Alguien Que nos regalara Los jackets Mira No tiene que ser Un jacket Ya tú sabes De esto Este Fino 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 Pero Mira un jacket Chévere Con la bandera De Puerto Rico Y me le pone Ponle todos los letreros Que tú quieras En la parte de atrás Puedes poner Whatever Su compañía Aunque parezca Un carro NASCAR Incorrecto Entonces pues Pero Después Pensamos como que Mmm Deja ver Se hicieron Dos Approach No rindieron Mucho Entonces Alguien que era nuevo Dijo Ah pues mira Ya yo averigüé Podemos comprar En tal sitio Y como la mayoría Ya teníamos jackets Tú sabes Anteriores Resultó de hecho El jacket El suéter Es un jacket Pero No es muy fuerte El que yo llevé Sin coordinarlo Habíamos cuatro Con el mismo jacket O sea que dice Puerto Rico Tiene el logo O sea que llega un momento Que tú dices No yo no voy a gastar El sábado Si a mi camisa Que dice Puerto Rico Es lo más que tengo Y bultos Y gorras Y Y seguimos Poniéndonos Lo viejo Pero Tú sabes Pero sí Emeritamos Emeritamos Es un buen auspicio Que sea del gobierno De compañía El que quiera Acercarse Aquí hay una buena Una buena institución Para Y Igual equipo Por ejemplo Hemos hecho Un par de Approach Verde Son así Cositas De picadita Nada más Este Este Es una De las metas Para el 2023 Este Ser más Consistente Y más imprudente Y más agresivo Por ejemplo Nosotros necesitamos Un set completo De lanzamiento Nuevo Porque nos merecemos Tener un set Nuevo Por lo menos Un set completo Y eso no es tanto Ya preparamos la tabla Y son como Dos mil y pico de pesos O sea que hay gente por ahí Que cuando tú los oyes Que se ganaron Veinte Treinta mil pesos Pero deciste Y así por el estilo Pero nada Nosotros positivos Siempre Y aparecerán Y nosotros Y nosotros Lo que podamos ayudar Cuando nosotros Le damos a la matraca Pues le damos bien Así que Eh Si 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 quieren Más información Nosotros le damos La información de Neida O se contactan con nosotros En Corriendo sobre 50 Y nosotros Relevamos la información Para antes Yo fui testigo De De como ellos Hacen sus propias Sus propias cosas Por ejemplo Cuando yo fui al fogueo En Bayamón Ellos mismos Prepararon el parque Ellos mismos Acomodaron la arena En el triple salto El presidente En aquel momento Estaba con un jastrillo Preparando el área Donde iban a correr El otro Estaba preparando Que si Las pértigas Y el El matre O sea Eh Ya ellos Tienen ya Todo cuadrado Y son autosuficientes Lo que necesitan Es la ayuda Para verdad Lucir bien Y llegar a los compromisos Y hablando de los compromisos Neida ¿Cómo ¿Cómo se escogen Dónde van a ser Las ciudades De los mundiales? Porque en este último Fue en Finlandia Pero este ¿Cómo se escogen eso? Pues mira En la Cada dos años Es el campeonato mundial Y en este campeonato Hay un día Que es la asamblea mundial Entonces ahí se escogen Aparte de Por ejemplo Este año Se hicieron Modificaciones Al reglamento Aparte Hay quien hace Presentaciones De X o Y Se va a cambiar El logo De la mundial Bueno Pues ahí Es que tiran Los países Las propuestas Del próximo mundial De hecho Nosotros tenemos Un año Es mundial Al aire libre Y el otro año Es mundial Bajo techo Pues nosotros Tuvimos ahora Ya el Del Porque se escoge Cuatro años Bueno Es anormal Pero en realidad Se escoge cuatro años Antes Pero en esta ocasión Ya teníamos El del 2024 Va a ser En Suecia En Gotemburgo Y ya 2026 Ya lo escogimos Va a ser en Corea Anda Ego Pero lo pueden coger Lo pueden coger Más lejos Bajo techo Ah Lo pueden coger Más lejos Ah ¿Qué tú dices? Que si lo pueden coger Más lejos Más lejos Porque en 2020 El mundial Era en Toronto Que si hubiera sido Mega exitoso Y vino la pandemia Este Pero entonces 2022 Este año Fue allá 2024 Es En Suecia 2026 En Corea Entonces Los bajotechos Eso se escogen Cada dos años Ahí escogimos 2023 Y va a ser En Polonia En Polonia Que ahí fue El bajotecho De 2019 El último Antes de la pandemia Y entonces 2023 Tocaba En Es montón Cánada Que decíamos Por fin Algo Cerca Pero No Por razones Económicas La pandemia Dejó mal A los Que a los Aficiadores Que iban a trabajar Este evento Y eso Y entonces Pues Ahí Torun En Polonia Pues dijo Espérate Nosotros lo montamos En el 19 Y fue exitoso Dame lo que yo lo hago En el 23 Claro Claro Eso trae turismo Trae gente Un mirror Será un espejo De lo que hicieron En el 19 Si Que bien Otra pregunta Neida Este Ustedes tienen Estos atletas Que actualmente Son bien Calientes En Puerto Rico Una Beverly Ramos Que ahora mismo Es la estrella Número uno Del atletismo En Puerto Rico Ustedes siempre Los tienen Como que en la mirilla Y cuando ellos Dicen Pues mira Ya yo me voy a retirar De la competencia Mundial Ustedes nos vienen Y dicen Mira pero Tú puedes seguir Verdad Este Acá en los máster Y lo coge un poquito Más suave Pero estás con nosotros Y Y nos representa O sea Ustedes ya Ustedes tienen Como un scouting De Aquí se le puede Aceptar Nosotros tenemos Un poco Y ahora Mejorado Por la cuestión De Volviendo Al mundial Las medallas Que cogimos De marcha Pues ellos Que de hecho Pues los varones Eran tres Dos Eran nuevos La chica Que ganó Un oro Y un bronce Nueva Pues ya ellos Están por las pistas Enseñando Las medallas Tú sabes Para promocionar Sí, sí Que atrae Y pensamos Lo que pasa es que No hay la Es algo que en realidad Empezamos a trabajarlo Ahora O sea De Aquí había Una organización Que era la OAMU Organización De atletismo Máster Universitario Que la idea Era Que de la LAI Tú pasas Como un O acuérdate Que el nacional Los máster Es ya de Veinticinco años Lo sabes Un atleta Que al de la LAI A lo mejor Estudió Medicina O sea Una carrera Larga Le dan Los veinticinco Años Estudiando Este Y Pero había Algo Algún Algún link Ahí Que no se Estaba logrando Porque se Hacía un Eventual Año De la OAMU Pero no Lográbamos Traerlos A los Máster Entonces Fue Ahora Como te digo Con estas Medallas De marcha Que son Unos Marchistas Nuevos Pues ellos Están Por las redes Por sus partes Enseñando La medalla Y nos han Hecho El approach Varios Que fueron Fueron De la LAI Que quieren Unirse Pero en realidad Si falta Mucha educación Estamos Estamos Conscientes Que falta Mucha educación De que Esta gente Sepa De que Cuando tú Vas a Un mundial Por ejemplo Pues vas a Estar corriendo Con Aparte De la emoción De tener La bandera De Puerto Rico El nombre Puerto Rico En el pecho Y Eso es así Y Ver Atletas De ochenta y pico Noventa y pico De años Que tú dices ¿Cuánto? Pues en realidad No No se está dando Ellos No Hay que Darle más Si Estamos conscientes Que como que Hay que dar más Que estén conscientes De que cuando Van a ir allá A un mundial No es un field day O sea Tú no vas a un field day Tú vas a una competencia Y La gente que está allí Va a competir De verdad Y se prepara Va a competir De verdad Correcto Fíjate Y eso es un buen punto Porque a lo mejor La gente que ve Los videos De las competencias Master Y Y Y no saben Pues dicen Se compite duro Ay mira que lindo El viejito corriendo Y Ay que Dios lo bendiga Dios lo bendiga Y le dé mucha salud Y Y no saben que esos tipos Están allí Porque van a matar Hay viejitos De esos que se meten En los 100 metros A 11 Y cuidado Esa gente Esa gente Y te digo No es porque Este Pues por suerte No no Son gente A Picorelli Y a Iván Ortiz Que te los doy de ejemplo Porque tienen ya 7 años Ellos están Todos los días Están metidos En la pista Carolina Y tienen Sus propios Entrenadores Y ellos llevan O sea No es a vacilar Y una Mona Lisa Rivera Que tiene 50 50 algo Es la de 100 y 200 metros Mona Lisa te entrena Vengale los masajes Vengale el quiropráctico Vengale el nutricionista O sea No es Tú no llegas a un tope Es como en todo Tú no llegas a un tope Así Como que Ay En un mundial Vamos a entrenar No Esa gente Están entrenando El año entero El año entero Sí Es una dedicación Y es bien Sí Es bien interesante Porque mira Hay un ejemplo Hay una anécdota Tenemos este Que te digo Juanchi Él no tiene Sobre 50 Él tiene 35 36 Él es de la categoría 35 años Y él llegó Al final Al que te digo Que le daban codazo Porque es bajito Entonces Cuando Él fue por primera vez A un regional Como regional Tú puedes ya A los 30 años Él fue a Toronto 2017 Y estableció Una marca regional Que de hecho Cuando acabó El evento Lo bopearon Y todo Porque Como que Puerto Rico Le leyeron O sea Era un tipo Porque ya los jueces Saben Hay una serie De jueces Que ya saben Quienes vienen Para este evento Quienes vienen Para este otro Tú sabes Ya por los años Bueno La cosa es Que él se sentaba Él no pudo ir a Málaga Eso fue el 17 Málaga fue en el 18 Él no pudo ir a Málaga Porque él no tenía Los 35 Entonces Él Su emoción Ahora Con Finlandia Era que por fin Él iba para un mundial Bueno Pues él Se sentaba En la grada Y esto era De un regional Y en el regional Tú tienes Norte y Centroamérica Y el Caribe Y él era llamándole Allá A sus amigos Mira ¿Tú te acuerdas En las Olimpiadas Tal Pulano? Aquí está ¿Y tú te acuerdas Tal En el mundial Tal Aquí está O sea El tipo estaba Tan fascinado Él decía Que yo no tenía idea Yo no tenía idea Y él Él corre Un evento Él va Esta es otra Estos que son Los Los élites Especialistas Yo le digo Especialistas Ellos tampoco Es que te hacen 3, 4, 5 Como un field day No, no Su especialidad Picorelli Su especialidad 100 y 200 Monalisa 100 y 200 Juanchi 800 El otro O sea Son Que ahí es que te demuestran El compromiso La profesional Profesionalismo Tú sabes Que de verdad De verdad Es súper interesante Orgullo Orgullo para Puerto Rico Que tenemos gente Con medalla A ese nivel Mundial Y Y Una calidad De atleta Que Que está a nivel mundial Y tú tenías Tanto conocimiento Tú tenías tanto conocimiento De atletismo Antes de entrar A esto No Yo sé de otra cosa De hecho Hubo alguien Que me dijo Es que el atletismo Hay que estudiarlo Y porque yo estoy consciente Y yo tengo Entre Los de la junta Más un grupito Close Yo tengo A un Arnaldo Arnaldo Cortés Es jabalinista Y es juez Y es entrenador Pues yo Arnaldo ¿Qué tú crees? Yo 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 ¿Qué hago? Porque yo estoy bien clara Yo estoy bien clara Pues a mí hubo alguien Que me dijo Es que para Hay que estudiarlo Y yo le dije Pero es que yo no tengo que saber De atletismo Yo sé dónde están Los que saben De atletismo Exacto Yo sé de otra cosa Tú estás ministrando Tú estás ministrando El grupo Tú lo que tienes que saber De buena administración Y llevarlos Y que yo Y que yo viendo El profile de Neida Y los posts de Neida Ella siempre está relacionado Con el mundo de los viajes O sea que Si hay alguien que puede conseguir Buenas maneras De cómo llegar a Corea O a Finlandia O a esos países Es ella Aunque fíjate En eso no No, pero en eso Yo no me envuelvo No, yo busco para mí Pero me han pedido Me han pedido Mira, busca Yo no No quiero que haya Pero tú trabajabas con Easter Tú trabajabas con Easter ¿Verdad? Yo trabajé con Easter En las Islas Alas del Hombre Por eso es que yo soy así Soy especial Yo soy Yo soy consciente En la época de Gloria De las líneas aéreas Yo trabajé con Easter Cuando se viajaba Bien vestido Ya para viajar Claro Era primera clase Por eso hay gente Que a veces me dice Y primera clase Es mucho más Y yo le digo Un poquito más Porque estoy consciente Pero yo viajaba primera Y en la época de Gloria En donde daban comida Y que hacían el Sunday Ahí en el momento Wow Mira Te voy a hacer una anécdota Ahora 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 el Sunday Es uno El Sunday Y chate No venga Bueno que la bolsita Y si estás dormido Volando de vuelta De Amsterdam Yo venía mal Se me sentía mal Más el cansancio Y yo dormí 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 Y de momento Cuando abro los ojos Ya estaban recogiendo Las bandejitas Del desayuno De la La meriendita Y yo le digo Al del lado Mira pero No me despertaste Ni me bajaste La bandejita No Ya están recogiendo Era un Era de por allá De estos países Yo dije No Esto los boricuatuzas Que paran Al del carrito Y le dicen No mire Ella está durmiendo O te metes un codazo Mira tú quieres comer Sí Yo creo Yo creo que ella quiere pollo Déjala aquí Sí déjáselo aquí Se abre una banderita Y cuando tú la expieres Y no le das la banderita De comida Pero Lo guardia Por si acaso No lo quiere Me lo zumpo yo también También Esta lasaña Espera que ella sigue durmiendo Déjame empezar a picar La lasaña se ve buena Déjasela Te voy a hacer una anécdota De ahora Del mundial Dímelo Volviendo a que si yo sé O no sé De atletismo He aprendido mucho Mucho más De lo que muchos creen Pero anyway Este Cuando corrieron Los Del final De los 100 metros Que ahí corrió Picorelli Y Iván En el mismo O sea En el mismo evento Por alguna razón Un buru De los jueces Pusieron a Picorelli En el carril Equivocado Entonces Estos que van Diciendo Y el carril Tan Pulano de pal Y ahí levantan la mano Y en el segundo carril Y ahí levantan la mano Y cuando Como que Él estaba Cruzado El carril Corren Él llegó tercero Pero el que está En su carril El carril equivocado Llegó primero O sea El otro Llegó primero Él llegó tercero Pero los nombran Cuando dicen En primera posición Con Fredo Picorelli De Puerto Rico Y World Record Y nosotros nos quedamos Como ¿Qué? Pues el Digo tercero Empezamos a correr Búscalo Pideos Búscalo Pideos ¿Cómo sucedió Este y otro? Y viene El team Uno de los team managers De Estados Unidos Le digo Son puertorrique ¿Por qué? Y yo Ya Y Yo le Me dice Tenemos una situación Y yo le dije Me imagino Que es lo de Picorelli Porque claro Estados Unidos Pone una protesta De que Espérate Que quien ganó Fue mi atleta Lo que pasa es que ellos En velocidad Corren Ganan el carril O sea No es como acá Claro Ellos tienen chip También Pero Este Pegado del número Pero Lo que Determina Es la foto Quien llegó Y es el carril Bueno Pues allá Me hicieron Treparme Como decir En el Irán B-Born ¿Tú sabes Dónde está la prensa Por allá arriba En el techo? Pues hasta allá arriba Me hicieron subir Bueno Primero le digo Al americano Si precisamente Yo estoy con él Juan Rivera Él es Atleta Entrenador Y güey Estamos hablando Entonces él me dice ¿En qué posición Tú lo viste llegar? Y yo le digo En tercera posición Y le dice a Juanchito En tercera Pues vente que tienes que Firmar un No es una ciudad Era como un documento Que Puerto Rico Acepta Que Que el atleta Que el atleta Llegó en tercera posición La cosa es que Me pasan Me trepan Por allá Me pasan Los videos Y la mujer Me dice Y yo le dije Sí, lo veo Él llegó en tercera Entonces tú Aceptas que Estados Unidos Llegó primero Italia segundo Y Puerto Rico Tercero Y yo le dije Bueno Del primero Y segundo Yo no sé Porque yo no sé Quién llegó Yo sé que Mi atleta Llegó tercero Y nada Nos hicieron Firmar un papel Porque el momento El récord En el momento Del evento Es otro Pues hay que Modificar Y aclarar Y todo eso Pero nada Eso fue Para que veas Que yo No es que sepa mucho Pero me meco Con los que saben Me cuedo Llega un momento Que es bastante técnico También Y hay cositas Que pues Que hay cosas técnicas Que ya Los jueces Pues son los que saben Porque llevan mucho tiempo Haciéndolo Y saben Cómo es Que bate el cobre Como decimos nosotros Sí, no Y hay gente De esas En nuestro mismo grupo Tenemos gente Que fueron atletas En el Alay Son entrenadores Son maestros O fueron maestros Ellos siguen Participando Que ellos Se hablan Una serie De cosas Técnicas Que yo me quedo En barria A menudo Porque yo En realidad No, este no es Yo lo acepto Yo no te digo Yo desde Atletismo Lo que sé Fue lo que iba Aprendiendo Pero Pero en realidad Antes de que empecemos A resumir Y eso ¿Dónde te pueden Conseguir en las redes? ¿Cómo se pueden Poner en contacto Todas esas letras Que quiera Que quiera Pertenecer Que quiera empezar A hacer esos lazos Con los masters De Puerto Rico Y a lo mejor Tener una oportunidad De representar la isla ¿Cómo te pueden conseguir? Claro que sí Te llamen Mira Estamos en Facebook PRMA Puerto Rico Masters PRMA Puerto Rico Masters Estamos en Facebook Tenemos web page PuertoRicoMasters.com El teléfono 767 646 1039 767 646 1039 Este Y nada Yo estoy en Facebook En Ida Morales Escaleras O sea Estamos todos en Facebook Pero tenemos Exacto La página de Facebook La tenemos Bastante De allá mismo Tu viste Que yo mandaba Y ponía fotos Y eso Y tratando De mantener A todo el mundo Informado Así Y Ahora mismo Nos vamos a poner En la página Exacto Va a estar en la página De nosotros también Que hagan el link Como ustedes Y Neida Te queremos agradecer Tu labor Porque Hace falta Esto es labor De patria Porque El deporte Nos une Hace mejores cuerpos Hace mejor salud Sabrá Dios Mira tu cuerpo Y mira el mío Este Este No, no, no Pero El deporte Es algo Que nos une Y no importa Donde estemos En el mundo Es algo Que Tu ves Esa bandera Y Y De verdad Que Que llena uno Y nada Y Todo ese Que quiera Participar De un máster Busque Busque A Neida Busque en la página De los Puerto Rico Máster Y Verá que Y mande Mande mensajes Se los contestamos De hecho Les iba a decir Ahora En otoño Porque nosotros Hacemos los fogueos En la primavera Febrero, marzo Abril y mayo Hacemos el nacional En junio Y nos vamos A un Campeonato Ya sea regional O mundial Pero este año Se dan en otoño Hay un corillo Hay muchachos Que no son Máster Y están buscando Unirse Para poder ir En noviembre Vamos a Costa Rica Es un centro Americano Pero estamos Invitados A participar Y también Está el sudamericano En noviembre O sea Que hay gente Entendemos Que hay Hasta algunos Que no son socios Todavía Y se van a unir Para poder ir A estos campeonatos Hay agenda Y arrancamos ya Nuestro calendario En febrero Hay agenda Hay agenda Y trabajo Pues nosotros Para ir terminando Le queremos agradecer El tiempo A Neida Por haber estado Con nosotros Hicimos un montón De arreglos técnicos Aquí para lograr La entrevista Pero la Pero se hizo Así que vamos A dar la musiquita De siempre Para dar La información Pero no No puedo Copyright Tú lo entiendes Mira Antes de seguir Con Con los anuncios De siempre Quería Invitarles A gente De acá Del área este Los que están En el área De las piedras El próximo Miércoles 10 de agosto Desde las 5 De la tarde Saliendo de la pista Atlética Luis H Torres En las piedras Vamos a tener Un 5K Correlo Camínalo El donativo Sí 5 dólares El donativo A beneficio De la esposa De nuestro compañero Gilberto Vila Elberti Para cooperar Económicamente Con los gastos Inesperados De hospitalización Fuera de Puerto Rico También Si Tu corazón Te mueve Puedes cooperar En ATH Móvil El 787 247 0144 0787 247 0144 Esto es una carrera O camineta No competitiva Cada cual Corre bajo Su propio riesgo También van a haber Unas clases De Zumba Que el donativo Son a 3 dólares Así que recuerde El miércoles 10 de agosto Del 2022 Saliendo a las 5 De la tarde De la pista Atlética O de lo que queda De la pista Atlética Luis H Torres Recuerde Que corriendo Sobre 50 Está en todas Las redes sociales En Facebook Como Corriendo Sobre 50 En Twitter Como Podcast CS50 En Instagram Como Corriendo Sobre 50 Y estamos en todas Las plataformas De podcast Habidas Y por haber Apple Podcast Google Podcast iHeart Radio Pandora Stitcher Hasta en India ¿No me escuchan? No, fíjate Las 5 estrellitas Para que así De esa manera Nosotros seguimos Creciendo Y salimos Recomendados Y más gente Nos escucha Así que recuerde Corriendo Sobre 50 Le damos las gracias A Neida Por estar Esta tarde Con nosotros Gracias Neida El señor Otero Gracias a ustedes Gracias a ustedes El señor Otero Siga practicando Que en septiembre No va a estar fácil Así que Nos vemos Y gente Cuídense Como siempre Un placer Gracias por escucharnos ¡Arriba corazón!